Ni mi familia me falta el respeto, como una persona, una X persona me va a faltar el respeto. Es algo inaudito. Por querer asegurar mi culpa en la competencia, no voy a aguantar ninguna humillación de nadie. Lo reafirmo, se fue de contexto porque como jurado está para evaluar baile. No está para criticar la vida personal de nadie. No está para criticar la vida personal de nadie. La semana de repechaje en rojo inició con todo. Y es que el regreso de los participantes eliminados hizo que volviera a vibrar el espacio juvenil. Y es precisamente gracias a los hermanos Maylor y Marlon Pérez, quienes ser sin nuevamente descalificados, renunciaron en vivo al programa debido a una crítica que no les gustó para nada. Sí, la verdad estuvo complicado el regreso, ya que la crítica que hizo no fue para nada bonita ni buena. Y abandono el programa porque yo me respeto como persona principalmente y después como bailarín, que es mi profesión. Yo tomé la decisión de dejar el programa porque, como repetí, donde va mi hermano voy yo. Yo encuentro razonable lo que dijo mi hermano, lo apoyo un montón. Primero que todo, es mi sangre. Y a donde ver vaya, voy a ir yo. Ay, chiquillas, la renuncia de los gemelos Pérez a Rojo tiene nombre y apellido. Y es precisamente el jurado lituano, Nailas Katinas. El mismo que les hizo la vida a cuadritos durante su estadía en el programa de talentos. Y que al momento de evaluarlos, por última vez, puso en duda su participación. Amor por el baile o gusto por la fama. No critico mi baile, sino ya lo tomo algo más personal. El señor ese yo no lo conozco. Entonces, por lo tanto, no sé por qué se fue de su puesto. Su puesto es ser jurado y criticar la presentación. Si me da un 3-8, la respeto. Porque estaba como jurado y yo estoy bailando, soy bailarín. Y entonces yo respeto eso. Pero no algo como personal ya preguntarme en medio de pantalla de TVN. Preguntarme si yo quiero ser famoso. Cuando nosotros vinimos a Chile, ya nosotros éramos conocidos en Perú. Y nosotros no vinimos por fama. Nosotros vinimos, ¿por qué? Por programa de baile. Porque lo que estamos buscando es baile. Si nosotros queremos reality, estuvimos en Perú. En combates, programas de problemas. Como argumento, estos gemelos cubanos aseguran que su regreso al repechaje fue netamente por cumplir con el contrato firmado. Porque si quisieran polémicas, la cosa sería muy diferente. Estoy por contrato. Porque yo no tenía ni ganas de entrar a repechaje. Entonces, no, por eso te pregunto. Si estás aquí por contrato, pues pasemos al baile. Entonces se está contradiciendo ese señor. Estoy por contrato, no por hacerme famoso. Porque si quisiera hacerme famoso, entrar en la polémica con él. Y yo para nada entré en su polémica. Yo no sé si haya tenido una mala experiencia con algún cubano. O no sé, pero sí sé que si se añó con nosotros en ese sentido, de como que tiene autoridad en ese programa, como jurado, hace un abuso de poder y trata de humillarnos, como que destrozar nuestra carrera. Entonces yo le puedo decir, a ti nadie te conoce. ¿Por qué te fuiste desde el Lituano? Bueno, y como nos encanta el Cahuit, cabe destacar que Ney Las Cátinas anteriormente ya había sacado de sus casillas a estos cubanos. Y es que en su momento calificó a Marlon como el peor bailarín de la competencia. Si nos ponemos a analizar el programa, tenía una inquinia con nosotros dos, con los rebelos. Y una vez que nosotros entramos al programa, desde que empezó, fue el mismo panorama. Nos presentamos, Marlon y Maylor en eliminación. Pero esta polémica no queda sino más chiquillas. Y es que para Maylor Pérez, las cosas están bien claras. Y para él, quien busca fama es Ney Las Cátinas. De 7.000 personas que se presentaron al casting, quedaron 24. Y de esas 24 quedamos nosotros. Entonces, ¿qué más recursos quieren para saber que tenemos talento? Entonces, ahora que quieran llegar a otro tipo de extremos, yo no voy a caer en sus huevos. El que se quiera ser famoso es él. Y de verdad yo no voy a caer en sus huevos. Porque al final él está siendo el malo de la película. Y yo no le voy a alimentar ese protagonismo que quiere ganar. ¡Ay, ay, ay! Oye, tienen acusaciones muy fuertes, Michael, en contra de Neyla. Hablan de discriminación. Pero además tú dices que nosotros nos enteramos de más cosas que afirmarían un poco la aversión. Y entenderíamos entonces lo que pasó, que nos contaba Claudia en el capítulo anterior, cuando ellos se van enojados. Cuando ellos renuncian, dígamoslo. A mí igual, ojo, me parece fuerte que en un programa donde, que es de talento, que tienes que poner tu pasión y tus deseos de estar ahí, finalmente por contrato te obliguen a estar. Yo creo que mejor ingresar por obligación al repechaje es innecesario, porque así le abrí el cupo a la persona que fue eliminada el primer segundo. Mira, seguramente le dijeron, participa y así podrás cobrar el sueldo. Y que se te haga válido el contrato. Si él no se presentaba, seguramente no le pagaban. Claro, es una obligación. Él prefiere eso. Y más encima le sirvió para descargarse. Pero de verdad yo encuentro que había uno de los dos gemelos, que ya no sé cuál es, que él... Sí, porque de verdad... Milo o Marlon. Vamos a que se llaman igual. El primero, el que estaba muy dolido con esta situación. El que renunció primero. El que renunció primero. Porque el otro chico no renunció. Milo o Marlon. El que renunció primero. A la salida de su hermano. Pero de verdad, igual yo debo ser bien franca. ¿Qué? A mí me parece que en ocasiones he visto, por ejemplo, al Vasco, hacer comentarios que están fuera de lugar. ¿Cómo que, Claudia? Con relación a la participación de uno de los chicos, ¿no? O sea, no sé esa cosa de que, por ejemplo, un día el guapetón. ¿Qué se llama? Tuarí. 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 Por ejemplo, él lo evaluó muy bien. Y él le hacía así. El otro le dijo, no, no, me muevo la cabeza. Sí, lo comentamos, ¿te acordás? O sea, por favor, ¿qué es eso? O sea, yo, participante, le digo, muevo la cabeza todo lo que quiero. ¿Qué te pasa? O sea, no me va a decir usted cuándo yo tengo que mover la cabeza. Porque no creo que... No, pero a lo que voy es ya, uno le pone un poco de sentido del humor. Pero en ese minuto, ya, igual lo evalúo bien, Vasco, y todo lo que quiera. Hay comentarios que son fuera de lugar. ¿Me entendés? No muevas la cabeza. Un jurado tiene que ser un poquito más evolucionado, ¿me entendés? Porque, ¿qué es eso de estar diciéndole? No, no, me mueva la cabeza como afirmando que no sé cuándo. Totalmente... Como el profesor. Pero si le están enseñando... No, pues, Markel, eso de verdad es un trato que no corresponde. Está bien. Están presentados ahí para evaluar la participación. Se tomó muy en serio el papel de ser el malo, parece, ¿no? Es que él le está enseñando la figura completa y tal vez, para la imagen de Vasco Mulián, que una persona que esté sobre el escenario, así todo el rato, lo puede distraer. ¿Y por qué se le está a lo mejor acalando lo que le está diciendo? Y le puede parecer desagradable. Ahora, respondiendo a lo que tú me preguntabas... Sí, ¿cuáles son las cosas que supimos? Por favor... Nosotros supimos que, efectivamente, a los gemelos, algo que les complicaba mucho y que ellos de verdad se sentían muy pasados a llevar, es que ellos sentían, digámoslo así, en que cuando estaban, por ejemplo, caminando por los pasillos de TVN y se cruzaban con Neylas, como que Neylas nunca los saludaba. Ellos le han comentado a cercanos que no los saludaba en los pasillos, que se iba a conversar con otros participantes, como que ellos sentían que él le hacía el quite en los pasillos. Como la ley del hielo, así. Como una especie de ley del hielo que ellos, por lo que le han manifestado a cercanos, nunca entendieron el porqué y eso sí los hacía sentir muy mal, por ejemplo, ver que conversaba mucho y distendidamente con Hernán y no con ellos. ¿Y a qué le atribuye, le atribuye a ellos esa actitud de Neylas Katina? Un poco lo decían en la nota, ellos dicen, a lo mejor tuvo algún problema con algún cubano, tiene algún tema así, pero eso a ellos los hacía sentir sedenticos. No, porque esta no le espera a este Neylas, se le acusa, entre comillas, como de discriminación. ¿Se acuerdan del programa del 13 también? El bailarín, este programa de talento. No comenzamos, bailando. Bailán, famoso. Yo no me escuchas. O sea, sube de actuar a un proyecto, Roberto, a uno. Fue con un actor. No, 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 lo dijo Michael, pero fue un comentario que hizo su pareja. No, 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 lo dijo. Ascendencia, perdón, ¿y yo qué dije? Descendencia. Bueno, a ver, soy humano. En algún momento Darwin podrá tener un hijo y será ascendencia. Que se vaya por pavo. Roberto. No, no, perdón. Por estar buscándome reemplazo al aire. Porque voy para arriba, entonces voy a ir a acusar, esto es un maltrato lo que vas a hacer por acá. No, maltrato. Esto es un maltrato y puedo ir a hablar al cielo. Oye, ¿por qué está hallándote la caja? Está guau. Oye, ¿por qué quiere ir a correrla? Sí, que por qué te voy a ir. Bueno, van a bajar el rating, te lo digo al tiro. ¿Dónde estoy, subo el rating? Ay, tengo una información importante, Ale. Tengo una información. ¿De Neila? ¿Qué pasó? Sobre los contratos. Ya. Me dicen así. ¿Se sapó usted? Me dicen así. Como Roberto se fue, Dios se vino conmigo, obvio. Dice así. Claudia, no les pagan por volver. Ah. Por si acaso. Ellos volvieron porque debían pagar una indemnización si no lo hacían. O sea, tienes cláusula de salida. Muy por el contrario, no ganaron nada por estar ahí. Así que el dinero no es el motivo. Mira, desconozco la fuente de Claudia. Claudia, desconozco la fuente, el que yo soy Peter no alcanza a ver. Siempre, siempre. Pero sí puedo decir que me escribieron también y me dicen absolutamente lo mismo. Sí. Que efectivamente no ganaban, que ellos perdían plata por un tema de contrato y que a esa obligación es a la que Maylor se refería y que tuvo que estar ahí por una obligación de contrato. Claro, pero claramente, o sea, no ganaban plata pero perdían plata si no estaban. O sea, también había un tema económico de por medio. O sea, es como la típica cláusula de salida que si tú te vas antes del tiempo que cumple tu contrato, tienes que pagar una multa. Y pasa en muchos contratos de las personas que trabajan en televisión y también porque hay un show televisivo que tiene un formato que tiene que respetarse. Entonces, tienen que volver al respetaje. Yo creo que la acusación que le hacen a Neyla es bastante grave. Y que la pareja de Neyla es en alguna oportunidad y ha hecho un comentario muy horrendo. Entonces, no significa que él sea de esa manera, ¿cierto? Podemos, claro, podemos relacionarlo, por supuesto, es un dato, pero no podemos decir o afirmar que, claro, que él es así. Igual es raro pololear con alguien con quien uno tiene una diferencia tan gigante que es discriminador con etnia. O sea, racista. Sí, pero yo te lo digo porque, no sé si a ti te ha pasado, claro, pero muchas veces uno no sabe todos los pensamientos de la persona que tiene al lado, por muy cercana que sea. Y lo otro, que también uno a veces no sabe leer bien a las personas que están al lado y a veces yo no me he sentido representado por alguna pareja. Claro, claro, claro. Entonces, por eso también es importante ese punto que es interesante dar el contexto, claro, es interesante dar el contexto porque claramente son pareja y es un dato interesante, pero también decir que quizás no lo representen. Pero él nunca salió a decir justamente que… ¿Le puedo decir algo? Él nunca salió a… ¿Por qué? ¿Por qué está ese señor aquí? ¿Por qué está ese señor aquí? Tenemos a… Roberto Vandola. Hola, León. Ya volvemos aquí a Roberto. Quieren saber, quiero decir algo. Les interesa saber cuánto... No, hoy no quiero que termines mi... Es que no me he dejado terminar. Hoy quiero decir algo. Les interesa saber cuánto le pagan a los chicos de Rojo. ¡Sí! Buen dato. ¿Cuánto le pagan? En general en los programas juveniles vamos a dejarlo así. Nunca se caracterizaron por pagarle muy bien a la gente, ¿o no? ¡Ah, sí! Alcanza para el culpano, ¿no? Tengo un tuit. Léalo, Michael, para que usted tenga ahí su punto. Vanesita dice, fue maltrato desde los primeros capítulos contra los hermanos de parte del jurado. Fue una fijación con ellos y lo peor es que al otro hermano ni siquiera lo dejaron hablar. Álvaro no supo manejar la situación mal por Rojo TVN. Yo, ojo, muy breve, no es que no lo hayan dejado hablar. Álvaro estaba en el micrófono con Maylor en ese minuto y el hermano se fue a la ciega de su otro hermano. ¿Saben cuánto era la multa? ¿Cuánto? La que me va a dar las cifras de lo que ganan. Entonces me dicen que la multa más menos eran de 10 UTM, lo que tenían que pagar si no se presentaban a...